Lo que va a pasar ahora en Imágenes de Radio es inédito, por muchas razones. Porque esta pareja hace mucho tiempo que no se unía y porque esta pareja es, solos o en pareja, uno de los más importantes, más importantes elencos reunidos en la historia del radioteatro argentino. Señoras y señores, de Alberto Migré serán estos minutos de la evocación de un radioteatro en 1990 con los primeros actores, figuras, figurones del radioteatro argentino. Hilda Bernal, Oscar Casco. Y Dios, ¿habrá encontrado la manera de que el hombre doblegue su rencor? Dios ha hecho ya entender a Claudio Ferrari el gran error en el que vivió. Pero las manasas morenas y fuertes están desechas. El cristal de la dicha se hizo en ellas pedazos. Y se hizo en sus labios el milagro de su nombre. Eda, pero mi amor, ¿qué pasa? Mía, mía tan querida que, ¿qué te hizo daño? Mírame, mírame a tu lado y de rodillas. Mírame, mi chiquita tan querida y adorada y mimada, tan chiquitita y en mis brazos. Mírame, mi alma, por Dios. Por Dios. Y la besa. Y la nombra. Mil veces la nombra y la besa. Apenas sonría aquella neda tan débil. Yo sabía que vendrías. Sabía que ibas a venir, Claudio. ¿Sabés? No sé qué es lo que tengo. Una... Una opresión aquí... ...que no me deja respirar. Ay, Claudio, querido, volviste. Yo te juro que no había culpa. Yo te juro... Calladita, calladita, mi amor. Que cuando calla la quiero mucho más. ¿Se acuerda qué noches aquellas? Muy juntos. Aquellos besos de amor al amparo de la lumbre. Y tus silencios. Te quiero, neda. Te quiero. Y estuve loco, ciego, torpe. Qué sé yo cómo estuve para no entenderlo. Vamos, neda. Claudio. ¿Qué pasa? Te estoy alzando en mis brazos. Clau. Voy a llevarte a mi noche. Pero, Clau. Besando durante todo el trayecto. Voy a llevarte hasta la Villa Servo. Y entrarás por la puerta grande como debiste entrar la primera vez. Y colmaré de besos esos ojos asombrados que todavía me miran. Que pueden mirarme todavía. La llevaba en sus brazos. En aquella fuerza inaudita de su inaudito coraje. La llevaba a Neda a su villa y a su mundo. A su soledad y a su amor. A pie iba a llevarla a Claudio Ferrari por la carretera de Diana Marina. Tengo frío, Claudio. Mucho frío. Mis brazos te están abrigando. ¿Sabes? ¿Sabes qué quisiera? ¿Qué cosa, mi alma? Que me dejara fundir a un momento sobre tu tierra. Para ver el cielo más azul. Para alcanzar a todas las estrellas. Neda. No, no sigas, Claudio. No sigas. Siento que no voy a llegar a la casa. Es como si... Pero Neda... Como si fuera a morirme en tus brazos. Mi vida, no, no, no digas eso. Mirá, todos nos están mirando. Sonríe. Sonríe, Neda. No veo a nadie. Porque nos espían. Te vas a ir ahí y entonces asomarán sus rostros pálidos. Como tú lo querías, Neda. Mi amor en todas partes. Ya no soy el loco, el huraño, el salvaje. Mi amor en todas partes, cariño mío. Mira, querida. Y de pronto... En la pasión de aquel beso... Sobre la tierra todavía caliente por el sol intenso de la tarde... La boca roja y entreabierta se volvió fría... Como el hielo. Neda... Querida... Neda, ¿qué tienes? Contenta, Neda. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Gracias.